¡Hey! Muy buenas a todos jugones, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos en PES 2019, estamos una semanita más con las noticias semanales, como sabéis hoy es jueves y normalmente todos los jueves suelo traeros noticias semanales, además también entre semana suelo traer otras informaciones y también más noticias y novedades de PES 2019. Esta semana además os estoy trayendo al canal algún contenido de algún otro juego, ya que como sabéis esta semana es la Gamescom en Colonia, en Alemania y bueno se están mostrando información de nuevos juegos que van a salir al mercado y también pues vamos a ver un poquito de información de PES. Así que sin perder más tiempo vamos con el vídeo. Tenemos ya confirmada la lista de especificaciones de PES 2019 y también tenemos confirmada la lista de modos, es decir, los modos que vamos a tener en el juego. Como sabéis estos días ha estado generando polémica entre los youtubers y tal y bueno unos que tal que cual, yo no he entrado en esta polémica chicos, como sabéis hice un vídeo del contenido de las ligas que van a estar licenciadas en PES 2019 pero yo para nada critiqué. Creo que todas las ligas que se han incluido nuevas mejoran el juego, creo que nos dan más posibilidades, nos dan más contenido y esto va a hacer que estemos más contentos a la hora de jugar. Si es cierto que en MyClub el tener más jugadores pues también va a haber más jugadores lógicamente de nivel más bajo y va a ser más difícil conseguir jugadores top pero bueno es también un precio que hay que pagar por tener más contenido, ¿vale? Tener más equipos, tener más ligas, tener más jugadores. Al final también habrá jugadores, como os digo y os comenté el año pasado y en mis vídeos sabéis que yo siempre os he enseñado cómo conseguir jugadores concretos y os he enseñado a conseguir jugadores, no solamente jugadores top, que todos los queremos, sino también jugadores, aquellos jugadores que pasan desapercibidos, que son muy buenos, que están muy chetados en PES y que lógicamente merece la pena tener. Este año al tener más jugadores de esa clase pues vamos a tener también muchos jugadores que no son top pero son jugadores chetados y que en MyClub sabéis que rinden muy bien y que os voy a recomendar lógicamente este año. Como es el caso por ejemplo de jugadores como Renato Sánchez, Kimpembe, jugadores bola plata que el año pasado eran descartados por mucha gente porque solo querían bolas negras, pero esos jugadores una vez que los subías al máximo nivel eran inclusive mejores que muchos bolas negras. Así que entre otros muchos, ¿vale? He dicho dos ejemplos de los jugadores pero sabéis que había muchos jugadores bola plata como por ejemplo el caso del delantero Rodrigo, un delantero que era bola plata y que estaba muy chetado, no al nivel a lo mejor de Lukaku pero es que prácticamente quedaba muy cerquita como finalizador y demás. Por eso os digo chicos, no os preocupéis porque haya más jugadores porque vamos a tener más jugadores chetados de estos que nadie se espera que vas a tener en tu equipo y que van a dar la sorpresa. Así que estaros muy atentos al canal cuando salga PES 2019 porque os voy a enseñar todos esos trucos y también esos jugadores que nadie conoce y que son jugadores chetados ocultos en el juego. Como os digo, vamos a continuar con la lista de especificaciones y en esta ocasión, pues como podéis ver, hay solamente tres plataformas, ya lo sabíamos, ya nos anunciaron que Xbox 360 y PlayStation 3 no van a estar disponibles el juego para esas dos plataformas, ¿vale? No vamos a poder jugar en PES 2019 para Play 3 ni Xbox 360, esto ya se sabía, así que bueno, no sorprenda. Vale, Play 4, Xbox One y Steam. Número de personas que pueden jugar sin conexión, tenemos en Play 4 de 1 a 4, en Xbox One de 1 a 8 y en Steam de 1 a 4. Número de personas que pueden jugar en línea, tenemos de 1 a 22 en ambas plataformas. Como sabéis, no hay crossover entre las plataformas, no se puede jugar entre distintas plataformas, como os comentaba al principio con respecto a lo de PES League, no se puede. Entonces no podemos jugar con gente de Play 4 desde Xbox One ni desde PC con gente de Play 4 ni de Xbox One, ¿vale? Cada plataforma tiene sus propios jugadores y compiten de forma independiente. El tema de importar imágenes, sabéis que esto es importante si queréis tener las equipaciones, parches que se pueden aplicar. Solo se puede aplicar, como sabéis, en la versión completa, ¿vale? No en la Little, ¿vale? De PC y en la completa de Play 4. En Xbox One todavía no se puede editar las equipaciones, digamos, con imágenes, importando imágenes. Si lo podemos hacer a mano, como sabéis, desde el editor, desde Xbox One podéis cambiar los nombres de los jugadores, podéis cambiar los nombres de los equipos, podéis cambiar los directores técnicos, poner en la cara correcta y demás, ¿vale? Ya iremos viendo más adelante en el canal un montón de opciones que vamos a poder aplicar. Y, como sabéis, bueno, pues también podemos aplicar esos parches para poder, digamos, tener actualizados en Play 4 y en PC con todas las equipaciones y todos los jugadores simplemente cargando un parche y en Xbox One pues lo tenemos que hacer a mano en la diferencia. Edición de estadios, este año sí, y esto es una novedad muy importante y la verdad que quiero que lo sepáis porque decía la gente que no, hay youtubers muy famosos que tienen muchas visitas que, lógicamente, no os han dicho la verdad. Porque no la conocían, porque han hablado sin conocimiento y esto es importante que lo sepáis, chicos, yo soy un youtuber que tengo muy poquita repercusión, tengo muy poquitos suscriptores, tengo muy poquitas visualizaciones, pero yo siempre os digo la verdad. Y esta es la verdad, edición de estadios va a estar en PES 2019, decía la gente que no, aquí lo tenemos, edición de estadios sí va a estar en PES 2019, con lo cual esto es muy importante. Lo vamos a tener en las tres plataformas, esto es confirmación oficial de Konami, si luego no lo ponen, pues habrá que reclamar a Konami porque lo han puesto, lo han notificado y está aquí en este listado. Compartir reproducción de vídeos solamente lo podemos hacer desde Play 4 porque en Xbox y en Steam no podremos, que son cuando grabamos esas mejores jugadas, las mejores jugadas que grabamos dentro de nuestro juego. No podremos compartirlas, solamente en Play 4. Y como veis la reproducción exactamente igual. Uso a distancia en Play 4, como sabéis Xbox One sí tiene un modo de juego a distancia que es a través de PC, de Windows 10, pero bueno aquí pone que no, no sé si este año, no sé por qué la han puesto que no, pero en principio se podría. Frecuencia del juego en imagen va a ir a 60 FPS, que eso está genial, porque como sabéis el juego ya está en 4K en todas las plataformas y va a ir a 60 FPS, tanto en Play 4 como en Xbox One y en PC puede variar entre 60 y 30 FPS. Frecuencia de imagen en repeticiones son 30 FPS en las consolas, exceptuando en PC que puede ir de 60 a 30 FPS, con lo cual la calidad de este año en PC va a ser bastante buena. Los requerimientos ya los puse en un vídeo anterior, no os preocupéis porque los vuelvo a poner, para todo el que no lo vio os vuelvo a poner los requerimientos, aunque ya los puse en su momento, pero aquí los tenéis, los pongo así rápidamente para que los veáis. Y tenemos, requerimientos mínimos, pues tenemos, tiene que ser Windows 7, una iCore i5 o una AMD FX4350, 4 GB de RAM, una tarjeta gráfica NMEDIA GTX 670 o una Radeon HD 7870 con 2 GB de memoria de RAM de tarjeta gráfica, Direct11 instalado en nuestra máquina, 30 GB de espacio libre y una resolución mínima de 1280 x 720, lo recomendado, pues un poquito más, necesitamos tener exactamente el mismo Windows, ¿vale? A partir de Windows 7, Windows 8, Windows 10 va a funcionar, el iCore nos recomienda que sea un i7 y que en AMD sea un 8350, un FX, memoria RAM de 8 GB para que nos vaya más fluido el juego y en gráficas nos recomiendan una NVIDIA GTX 760 o una Radeon R9 270X, ¿vale? con 4 GB de RAM, es bastante potente estas gráficas, Direct11, espacio libre de 30 GB también y una resolución para jugar en HD de 1920 x 1080, si queréis jugar en 4K, necesitaréis una tarjeta gráfica todavía más potente y que admita dicha resolución y también una pantalla compatible con dicha resolución. Continuamos, ajustes de HDR, pues lo mismo, necesitamos ver que, bueno, PlayStation es compatible, si tienes PlayStation 4, pues vas a poder jugar en HDR, en Xbox solamente es compatible HDR en Xbox One S y en Xbox One X y en PC, pues va a necesitar, como os decía, una pantalla compatible con esa calidad. Resoluciones en Play 4, pues desde HD que va a ser 1920 x 1080, ¿vale? la Play 4 normal, la Play 4 Pro ya admite 4K, con lo cual será 3840 x 2160, exactamente igual que en Xbox, Xbox One S, la resolución es en Full HD que es en 1920 x 1080 y en Xbox One X ya podremos jugar en 4K con una resolución de 3080, o sea, de 3840 x 2160. En PC, pues va a variar en función de nuestra tarjeta gráfica, desde 1280 x 720 hasta el 4K de 3840 x 2160, independiente de nuestro monitor y de nuestra tarjeta gráfica. Texto en pantalla, pues lo vamos a tener en todos los idiomas, lógicamente, tanto en una plataforma como en otra, que vamos a tener en español, lo vamos a tener en inglés, en francés, en alemán, en todos los idiomas, ¿vale? Va a estar disponible en todos los idiomas el juego. Habrá versiones en las que lo tengamos de diferentes regiones, dependiendo de la región que estemos, pero vamos a tener el juego en todos los idiomas disponibles en subversiones. Vamos a ver la lista de modos, y esto es importante, porque esto es lo que nos vamos a encontrar en los menús. Estos van a ser, digamos, los iconos o las plantillas de los menús, los botones, cuando vamos moviendo con nuestro mando, de lo que nos vamos a encontrar. En el menú principal, como siempre, nos va a salir Empezar Partido, y vamos a tener, dentro de Empezar Partido, vamos a tener Partido Amistoso, Partido Selección al Azar, un Partido Cooperativo, el Versus, que ya lo teníamos también el año pasado, y un Partido de Entrenamiento. Modo de En Línea, vamos a tener Modo de MyClub, vamos a tener En Curso, vamos a tener Divisiones en Línea, vamos a tener Cooperativo en Línea, vamos a tener Partido de Rápida, vamos a tener el Vestíbulo de Partidos Amistosos, y el Vestíbulo de Juego en Equipo, que este Vestíbulo es para el Cooperativo 3 contra 3. Sin Conexión, pues tenemos Liga Masters, en Una Leyenda, tenemos Partidos de Liga y Partidos de Copa. Extras, vamos a tener Editar, el editor del juego, siempre va a estar, sabéis que eso es algo que vamos a tener siempre en PES. Entonces, aplicar una actualización en vivo, las estadísticas, aviso legal, galería de repeticiones, opciones en línea, opciones y opciones del sistema. Vamos a tener prácticamente lo mismo que teníamos el año pasado con alguna opción más, pero básicamente son las mismas cosas. Los menús son prácticamente, van a ser, como sabéis, con otra estética, pero bueno, básicamente vamos a tener exactamente el mismo contenido. Luego dentro de MyClub tendremos otras opciones diferentes, que ya las vimos en el vídeo especial que os hice de MyClub, y en el resto de modos, pues según nos vayan confirmando, pues también tendremos novedades, que iremos viendo una vez que ya esté el juego en el mercado, iremos viendo qué contenidos nuevos nos han incluido en cada uno de los modos. Hablando de la PES League, tenemos información, ya se ha confirmado de forma oficial, en la fecha de inicio del campeonato, o de la temporada de este año, de la PES League 2019, que empieza el 20 de septiembre de este 2018, y concluirá en julio de 2019 con la PES League World 2019, con la final. En esta temporada, pues igual que el año pasado, tenemos la versión de uno contra uno, y de tres contra tres, en la que podremos competir en los dos formatos, en versión uno contra uno, o tres contra tres, haciendo un equipo con nuestros amigos, intentando llegar lo más lejos posible en el torneo. Como os digo, este año hay un cambio, en lo que va a haber eventos locales, y también va a haber partidos en línea. Como os comento también, va a haber un proceso de selección, que se va a anunciar en más detalles al inicio de la temporada. El día 20 de septiembre comienza el uno contra uno, pero el tres contra tres, en lo que es el cooperativo, va a tardar un poquito más. No va a empezar el día 20, sino que va a ser a partir del 20, todavía no se ha concretado fecha. Podremos participar en Play 4, en Xbox One y en PC, indistintamente, como sabéis, no hay crossover entre las plataformas, con lo cual, no vamos a enfrentarnos rivales de PlayStation con Xbox, con PC, se va a competir de forma independiente, aunque si se llega alto, lógicamente luego se compite en un mismo formato. El cambio con respecto al año pasado, es que se va a agregar una nueva ruta nacional de clasificación a la temporada. Como sabéis, hay un campeonato, un torneo inicial que se compite en línea, que va a comenzar, lógicamente, en septiembre, y van a ser como unas ligas nacionales, que se establecerán, digamos, con una propia final, antes de avanzar a las finales regionales. Esta nueva ruta asegura que los competidores que estén capacitados y van a tener una mayor probabilidad de clasificar de cada país y, lógicamente, para que los mejores jugadores estén en las finales de PES 2019. Otra novedad adicional este año, es que hay un enfoque renovado de las recompensas de los jugadores sostenidas en las finales regionales y también en las mundiales. Esto solo va a afectar a los mejores jugadores, a los jugadores más profesionales. Van a aumentar el valor en función de la cantidad de partidos y del tiempo que han pasado compitiendo. Y, bueno, pues, más adelante nos irán dando más información, nos irán informando sobre más novedades. Pero, en principio, como os comento, bueno, pues, va a haber una serie de finales o una serie de torneos a nivel local que se jugarán en línea y van a ser por región, ¿vale? Esto va a hacer, digamos, que cada región va a tener sus campeones regionales y esos campeones regionales luego van a competir a nivel, digamos, internacional contra otros campeones de otros países y así se va reduciendo, digamos, el límite de jugadores hasta que ya son los jugadores que van a llegar a la final. Así que, bueno, es una buena noticia porque la PES League es el torneo Sport oficial de Konami, de PES, y la verdad que a mí me gusta mucho. El año pasado tuvimos unas recompensas muy buenas. Yo conseguí un montón de jugadores leyendas con este formato, con este campeonato. La verdad que, clasificándome y jugando, pues, conseguí muchas cosas y la verdad que os animo a todos a participar. Yo os recomiendo a todos y os animo a que participéis, independientemente de vuestro nivel, participar porque de esa forma os iniciáis y de esa forma vais practicando y vais mejorando cada día. Y es una forma de entrar en la competición Sport y de conseguir buenas recompensas y, la verdad, de introducirnos un poco en este mundillo, ¿no? del PES League, que la verdad que está muy bien, es muy competitivo y la verdad que a mí el año pasado pues me trajo muchas alegrías, algunas decepciones, pero la verdad que estuve muy contento, la verdad que a mí se me dio bien el torneo, no estuve al nivel, no estoy al nivel de los jugadores profesionales, pero bueno, intento, hago mis pinitos e intento clasificarme y conseguir unas recompensas que la verdad que me han venido muy bien. Como sabéis, yo he conseguido muchos jugadores leyendas. Gracias a PES League y os animo a todos a que compitáis este año y espero y deseo que se aplique esas nuevas funcionalidades que van a introducir de sistemas antitrampa y que, lógicamente, pues, va a hacer que PES League este año sea mucho más limpio que el año pasado. Pues hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. Os iré comentando más información, más novedades y más noticias en el canal según vaya surgiendo. Estaros pendientes al canal, pulsar la campanita para informaros siempre del nuevo contenido que subo al canal. Queda muy, muy, muy poquito ya para la salida de PES 2019. Lo vamos a tener ya la semanita que viene. Quedan menos de una semana ya. Quedan muy poquitos días. Así que, chicos, estaros muy atentos porque se espera mucha diversión, mucha fantasía, muchas novedades. La verdad que estoy muy ilusionado con este PES 2019. Va a ser un juego increíble y lo vamos a disfrutar todos en el canal. Así que espero que os guste el vídeo. Si ha sido así, darle like, compartir el vídeo con vuestros amigos, suscribiros al canal si no lo estáis, muchas gracias por verme, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!